Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Newslog Si no me equivoco, en el episodio 5 de esta serie ya conseguimos en el episodio anterior la primera medalla Y hoy vamos a volver a Pueblo Moki, nuestro pueblo de origen Y ahí pues, no sé qué nos vamos a encontrar Pero, antes de llegar, todavía quedan, creo, algunos combates Me ha dado por subir de nivel a López A ver, al final López evoluciona a nivel 14 Es que López evoluciona a nivel 14 Entonces, vamos a subirlo un poquito de nivel, ¿vale? Vamos a ponerlo el primero Y vamos a ver si lo conseguimos subir, ¿vale? Vamos a empezar a combatir ya Porque no sé cuántos quedan, pero al menos dos combates más en esta ruta Antes de llegar a Pueblo Moki El primero, Fortog Vale, tipo agua-veneno Eh, tipo agua-veneno Vamos a ir, yo creo, con William, ¿no? William Vamos con William Vamos con William contra este Fortog Y a López, pues lo vamos a ir subiendo un poquito Porque es que quiero que su evolución es tipo eléctrico Y a ver Ahora mismo es un Pokémon de mierda Pero si gana el tipo eléctrico Y aprende a atacar este tipo eléctrico Pues me vendría bien contra los tipos de agua Como este Fortog, mismamente Entonces Vamos a darle una oportunidad, ¿vale? Vamos a darle una oportunidad No he querido levelearlo fuera de cámara Porque me da una pereza tremenda 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 Porque está a nivel 6 Y va a tardar muchísimo en subir Y porque aquí, oye Te enfrentas a un Pokémon de nivel 10 Este te va a dar buena experiencia Un Pokémon salvaje No te va a dar tanta experiencia Como te puede dar este Fortog, por ejemplo ¿No? Otro golpecabeza Y Fortog que cae Vale, vamos a ver si Cuánta experiencia le da 71 Sobre a nivel 7 Perfecto Vale Tiene otro Fortog Vale Pues vamos a hacer exactamente lo mismo López López Que Que lo cambiamos Y que vaya subiendo de nivel Es que creo que Le saca 3 niveles Además López ahora mismo Tiene poquito que hacer Nada, nada Volvemos con William Golpecabeza William, por cierto He comprobado Nivel de evolución 15 A nivel 15 Evoluciona Y tiene una tercera evolución A nivel 32 Así que Ojito Ojito a William Ojito a William Que está cerca de De evolucionar realmente Yo no sé si con este combate Podría subir incluso al 13 Se quedaría muy Muy cerquita Vale Vamos con Fortog Vamos aquí metiendo a golpecabeza Tranquilamente Sin prisa Vamos con golpecabeza Y habrá que golpear una tercera vez Para que ese Fortog caiga Pero es que William Es que William ahora mismo William ahora mismo está muy fuerte Es que William ahora mismo está Vamos a quedar un PS, tío William ahora mismo está Está muy fuerte, tío Está muy, muy fuerte Vale Fortog cae Vamos a ver la experiencia A ver si sube el 13 Estaría bien, eh Estaría bien una subida de nivel Que suba Ataque No No va a llegar Bueno, señor pescador Gracias por su dinero Eh... Sí, gracias por su dinero Vale, otro combate aquí Hay unas escaleras Tiene minta de que por ahí acaba ya Debería jugar con mis amigos En vez de estar aquí todo el día Deberías 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 estar todo el día ahí Esperando a que un entrenador pase Vir, 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 10 Vale ¿Veis? Si López Tuviste algún ataque de tipo eléctrico Pues aquí podría hacer algo Pero es que no lo tiene Vamos con... Vamos con William Es que... Podría ir con José Ángel Pero vamos a ir con William, tío Vamos a ir con William Que además así lo vamos a subir a nivel 13 Y... Porque si me empieza a vender retornados A José Ángel le puede hacer Algo de daño Ataque rápido Pues igual si hubiese puesto a José Ángel El cuerpo ya lo habría quemado Y habría sido otra cosa Pero pensaba que iba a hacer tornado Este vir, vir, vamos con golpe de cabeza Golpe de cabeza Es que es bastante más potente Que el de golpe de roca Así que es cierto Que el de golpe de roca Le puede bajar la defensa Pero... Si no se la baja Es mejor hacerle golpe de cabeza Ataque rápido Me quita nada Otro golpe de cabeza Y ese vir, vir Va a aguantarlo Pero... Va a caer el siguiente turno Golpe de roca Ataque rápido Le va a volver a quitar un PS Nada, nada, nada Si es que William Golpe crítico Me ha quitado dos Bueno Golpe roca Y ese vir al carrer ¿Tiene algo más este o qué? Ahí está William Que sube al 13 Perfecto Aprende algo Garra mental Uuuu Wow, 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 wow Chicos, chicos Chicos Y el bofetón lodo Baja la precisión O puede bajar la precisión Es tipo tierra Mira, mira Voy a quitarle la fortaleza Porque es que este Pokémon Es que ya estáis viendo Las defensas que tienes Es que con las defensas Que tienes que... Creo que no merece ni la pena Que no merece ni la pena La fortaleza ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya con la defensa que tiene ¿Para qué quieres subirla más, no? Vale, vamos con López Para hacer el cambio Y lo que saca es un bareula Al 10 Vale, pues sacamos nosotros A nuestro bareula A William Y le vamos a meter Un golpe roca Que ojo, eh A ver qué me hace A ver qué me hace Puede tener golpe cabeza este ¿Tiene golpe cabeza? Vale Vale A López A López Lo habría reventado Pero a... A William no Vamos con golpe roca Que es por 4 No me hace bofetón lodo Me sorprende Vamos, nosotros vamos Vamos con golpe roca Y seguramente vamos a aguantarlo Porque tiene una defensa física De la hostia Pero 2 no 2 no Es más rápido ¿Por qué es más rápido que el mío? ¿Tiene mala naturaleza el nuestro En velocidad o qué? Porque le saco 3 niveles, eh Para que sea más rápido el otro Vale, eh Sube de nivel López Perfecto Y otro entrenador más Al que vencemos Y aquí efectivamente Parece que está al final Esto Caramelo raro No los he gastado Los caramelos raros, eh Tengo 2, creo No sé si gastarlos En López La verdad Creo que no Creo que de momento no Prefiero ir subiéndolo así Un poquito En los combates Y tal Vale, y esto nos deja ¿Yo me he enfrentado a ti? No Eres un nuevo entrenador, eh Yo también estoy empezando Esto Seguimos en la ruta 1, eh No sé en qué parte de la ruta 1 estamos Pero seguimos en la ruta 1 Nivel 5 Vale, parece que yo no me enfrenté a ese entrenador en su momento Eso que parece Vale, está a nivel 5 López, puedes con este Está a nivel 5 López, no me jodas, eh Vale, vale, vale Sí, sí, sí Sí que puede Sí que puede Vale, un par de placajes Y este Outen va afuera Vale, esa entrenadora Me la Me la salté Parece ser Eh La primera vez que pasé por esta ruta Vale, porque es que la ruta se dividía en dos, ¿no? Claro, la ruta se dividía en dos, creo Y Efectivamente Yo fui por el otro lado Y no bajé por aquí Vale, de todas formas Lo que había ahí era una valla saranja Que Que realmente sí que es un útil en la valla saranja Sí Se la voy a poner a Vamos a darle José Ángel creo que tiene una Vamos a darle otra a William Vamos a darle Otra A Cerviño Y una última a Álvaro Y con eso, pues Estamos Estamos cubiertos, ¿vale? Perfecto Pues vamos a Pueblo Monkey Por lo visto hay que ir a visitar al profesor A ver Ah, mira No hay que ir a visitarlo Estoy aquí esperándome A ver, espectro, lo lograste Bien, bien ¿Por qué no me acompañas al laboratorio? Tenemos tantas cosas de que hablar Yo preferiría ir a curar Pero vale Antes que nada Quería felicitarte Por obtener tu primera medalla de gimnasio Creo que es una genial idea Tomar el reto de los gimnasios de Tandor Quien sabe cuántos paisajes verás Y cuántos nuevos tipos de Pokémon Te encontrarás por el camino Si estás pensando en conseguir las 8 medallas El siguiente gimnasio Se encuentra en Pueblo Barullo Al este Ahora que tienes golpes rocas Serás capaz de destruir esas rocas Que bloquean el camino Pero no es por eso Que te traje hasta aquí Dime ¿Cómo vas con tu Pokédex? Es importante Para mi investigación Sobre los tipos de Pokémon Que la intentes llenar Lo más que puedas Así que has visto 16 Pokémon Y capturado 5 de ellos Porque he estado en 5 rutas No más Espero que sigas coleccionando Pokémon Y llenando tu Pokédex Si atrapas ciertos números de Pokémon Estoy seguro que puedo encontrar Una forma de recompensarte por ello Ten Esto sin duda te ayudará con eso A unos Pokéballs Perfecto Vale La peor cosa es cuando ves a un nuevo Pokémon Y vas a atraparlo Pero te das cuenta De que te quedaste sin Pokéballs Esto debería ayudarte con eso Hay muchas más especies Pokémon Por descubrir en Tandor Mucha suerte en toda aventura Espectro Muchas gracias ¿Esto cura? Sí Vale Pues curamos aquí Así no tengo que ir a la A ver a la tía abuela Y vale Pues me da unas cuantas Pokéballs Unas cuantas Cuando hice unas cuantas Son 5 ¿verdad? ¿Confirmamos que son 5? No Pues son 10 Tenía 6 Vale Pues me ha dado 10 Perfecto Vale Así me evito de comprar De hecho no había comprado Porque pensaba que con 6 A un poco más de estas primeras rutas Iba a atraparlo Y Y es que no hemos llegado A encontrarnos a ninguno Cuando nos ha dado este Otras 10 Hemos capturado en todas ¿No? ¿Verdad? Sí Porque hemos Bueno es que en Ciudad de Cuelo Yo no he visto Ningún sitio para capturar Ni me daban Pokémon ni nada Pasaje Terreno hemos capturado Ruta 2 hemos capturado Pueblo Kevlar Tampoco he visto forma de capturar Ruta 1 hemos capturado Y Pueblo Monkey hemos capturado Y ahora ruta 3 Vía Marina Uh Vamos a verla ¿Por aquí? A ver abajo Vía Marina ¿Eh? Pues a ver que encontramos En esa vía Marina Lo primero Romper esto Y avanzar Uf Chicos Vamos a Por ruta nueva Aquí lo tenemos Ruta 3 Vía Marina Vale Voy a intentar no meterme en el combate Y Vamos a intentar atrapar El primer Pokémon de ruta De esta vía marina Chicos Ruta 3 Primer Pokémon de ruta Que es Failing Vale Se me ha olvidado Quita la López Al 11 Joder los niveles Pokémon salvaje a 11 A ver Tiene pinta De ser un Pokémon Con un ataque Con un ataque De la hostia ¿Qué pasa? Que es otro Pokémon Más de tipo normal Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Que es otro Pokémon Más de tipo normal Y quizá lo tenemos ya demasiado Pero Tiene pinta De ser un gran Pokémon Además Puede aprender Bostezo No pinta mal No pinta mal Si no hago crítico Ni nada Debería dejarlo En un amarillo Rojo ¿Verdad? No nada es crítico Ni nada raro Por favor Vale Yo creo que está En rango de captura Yo creo que está En rango de captura Tenemos además Una Super Ball Y una Ultra Ball Pero vamos a ir Con las Poké Balls Uno, dos Tres Y ahí está Atrapado Phelan Vale Vale, vale, vale Vale, Pokémon gatito Tipo normal Aunque Phelan es pequeño Y débil Puede manipular A otros Pokémon Con su mirada Y maullido Cautivantes ¿Quieres darle un apodo? Por supuesto Quiero darle un apodo Va a ser el sexto Pokémon Del equipo Y va a llamarse Jiménez ¿Eh? Jiménez Te llevas el nombre De este Phelan Vale Vale, vale, vale Vale, vale Eh... Para tu segundo Uno Dos Tres Cuatro Pokémon De tipo normal Eh... Joder Ya nos podría haber salido Otra cosa Ya nos podría haber salido Otra cosa Que este tiene mejor pinta Que... Que los otros Porque al final Dos normal volador Uno acabará cayendo Real Borri Cerviño Va a haber ahí un duelo A ver quién A ver quién cae del equipo Y después el otro Bueno, el otro al final Gana el tipo eléctrico Que en parte Es normal Pero... Pero creo que gana el eléctrico Eh... Y Felen Creo que no gana tipo Creo que no gana ningún tipo Y de hecho creo que El que vimos Felunge Creo que se llamaba La evolución Que lo tenía La líder del gimnasio María Creo que es su última fase Que no evoluciona más Pero bueno Eh... Ahí queda Ahí queda Eh... Vamos a ver Un segundo Qué habilidad tiene Qué ataques tiene Y todo eso Eh... Ahí Vamos a ver qué tiene Jiménez Cuéntame Eh... Naturaleza cauta Bueno en defensa especial Malo en ataque especial 22 de ataque físico Hostias 22 de ataque físico Hostias 22 de ataque físico 17 de velocidad Que no está mal Tiene gran encanto Puede enamorar al rival Al contacto Pero la evolución Tiene intimidación Eh... En principio O puede tener intimidación Al menos Así que Ojo a este Ojo a este Jiménez Ojo a este Jiménez Hay que darle Hay que darle minutos ¿No? Si esto fuera Un equipo de fútbol Hay que darle minutos Vale Vamos a Meter un repelente Voy a meter un repelente Lo que pasa es que claro El repelente me vale Si llevo aquí Un Pokémon a más nivel Que los salvajes No si llevo a López Eh... O sea que en principio Debería servir Y ahora lo que vamos a hacer Justo aquí delante De esta Tominguera Es poner a López Y lo vamos subiendo Un poquito Lo vamos subiendo Un poquito Eh... Podríamos evolucionar Incluso Lo podríamos evolucionar Incluso porque evoluciona A 14 Es que La evolución es Es... Es rápida Eh... Igual que la de Felen La de Jiménez Tiene que ser también Una evolución rápida Teniendo en cuenta Que la líder De Gisnasio Lo tenía al 12 Y... Y estaba evolucionado Entonces mucho No debe tardar Subir de nivel En... En evolucionar Lo tengo al 11 No sé si evolucionará al 12 Pero mucho más No debería tardar Vaya Tiene un Fortog Estamos viendo Estamos viendo muchos Fortog Yo creo que Fortog Seguramente podía salir aquí Eh... Quiero pensar que Fortog Podía salir aquí salvaje Y mira Habría sido una opción interesante Porque es Agua y Veneno Dos tipos que ahora mismo no tenemos Aunque nos ha salido Otro de tipo normal Pero bueno Es lo que ha tocado Fortog Que va a caer De un par de golpes cabeza Y chao, chao, chao Fortog Vale Experiencia para López Ahí está Sube a nivel 9 William que también va subiendo Esmore ¿Qué es Esmore? No conozco Esmore No sé qué es Esmore Vamos con López Para subirlo de nivel Y... Esmore ¿Qué es Esmore? ¿Quién es Esmore? Nivel 12 Uh... Eh... Vale Es una hormiga Eh... Bicho fuego Bicho fuego Vamos con Cerviño Vamos con Cerviño Pero ojo Ojo a lo que pueda tener este Eh... No hacer ascuas O algo así A ver... Eh... Ojo, eh Ojo, eh Ojo No me la voy a jugar al canto No me la voy a jugar al canto Me parece Una jugada bastante arriesgada Ojo, ese ascuas Es más rápido Es más rápido que Pirby Vale Si no me hace crítico Ah, bueno Tenemos la valla naranja Iba a decir Si no me hace crítico Eh... Cae el siguiente turno Vale Con la valla Hemos prevenido ese crítico ¡Toma crítico! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno Cerviño Cerviño Te has librado por la valla Porque si no llegase por la valla Yo me la habría jugado Y el crítico lo ha metido Y el crítico lo ha metido Eh... De verdad La de críticos que me han metido en contra Es que os lo digo Y no os lo creéis Os lo digo Y no os creéis La cantidad de críticos Que me han metido en contra Por favor Eh... Cerviño ¿Qué tal? Quiero que no me quedan ya más vallas ¿No? Eh... Vallas Vallas No, no me quedan más vallas Pues Cerviño Pues te quedas en vallas Bueno, te puedo dar una valla Para las quemaduras ¿Eh? Te puedo dar una valla Para las quemaduras Que creo que teníamos aquí una Parálisis, sueño, quemaduras Te puedo dar de las quemaduras Porque como hemos visto Al esmore este Es tipo fuego Vale ¡GIGADRENADO! Pero, ¿qué hacemos con gigadrenado A estas alturas de juego? Pero... Pero bueno ¿Qué hemos pasado aquí? Gigadrenado Eh... Claro Gigadrenado está muy bien Pero es que no va a aprender nadie A gigadrenado No sé si el esmore ese Que es tipo bicho Igual Igual sí podría aprenderlo Pero no lo tengo Así que ¿Qué dice aquí? En camino a pueblo barullo Vale ¿Por qué hay playa? Mira, Sandygast Sandygast Eh... ¿Tú combates? Niña Sí, sí combate Ahora me dio un Pokémon Para tener con quién jugar Ah... Pero tendría que haber puesto a López Playera Laras Envía Fortop Nivel 12 Ojo a los niveles, eh Ojo a los niveles, eh Yo insisto, eh Yo insisto con que... Ojo a los niveles Vamos con William Eh... William es que ahora mismo, tío Icewood Dash William William Bueno, aunque William Contra el esmore de antes Bueno, contra el esmore de antes Ojo, eh Porque el... Sería neutro a las cuas Habría sido neutro a las cuas Bueno Eh... Golpe cabeza Golpe cabeza Golpe cabeza y para adelante Destructor me va a quitar un PS Golpe cabeza, tío Golpe cabeza Vamos, vamos, vamos Vamos Va a aguantarme tres Va a aguantarme tres Destructor no me quita nada Realmente que me aguante dos o tres golpes Lo único que hace es que yo gaste más PP Y que gaste más tiempo No es otra cosa Porque es que no me quita nada Me quita un PS Por golpe Golpe cabeza y... Va a aguantarlo, tío Va a aguantarlo Agarra metal No falla y le agarra metal, eh Agarra metal creo que no tiene Decisión de precisión Pero no vayas a fallar Vale No falla Y Fortoth Al carrer Lleva el 12, eh Buena experiencia de dejar este Ahí está José Ángel suba el 13 Quiere aprender Bofetón logo A ver Para lo que tiene ahora mismo Le voy a quitar el gruñido Para lo que tiene ahora mismo Bueno, pues Por lo menos es un ataque Que puede bajar precisión Vale Está ahí La que creo que será La madre de la niña esta Eh A ver, bueno A López No sé si hay que combatir con ella Pero lo ponemos por si acaso Hola Mis hijos son adorables Pero siempre se meten en problemas Pues no hay que combatir con ella Por aquí hay alguien Aquí hay un niño Tú eres hijo también de la La madre Aquella Ey, juguemos Pokémon Vale, pues sí Pues sí que parece también Hijo de la otra Ballero Julián Envía a Grozar Vale, tipo tierra Eh Nivel 12 Joder, es que nivel, tío Van Van bien de nivel, eh Van bien de nivel Contra a Grozar Yo a Grozar todavía no he visto Ningún ataque de tipo tierra La cosa es Este está al 12 Tampoco había visto Ningún al 12 Entonces igual este Si tiene un ataque de tipo tierra Si tiene un ataque de tipo tierra Igual William No es la mejor opción Eh Vamos con Álvaro Vamos con Tiene sombra Tiene sombra trampa Tiene sombra trampa Tiene sombra trampa Terra temblor Vale, soy tipo normal A ver cuánto me quita Me quita 12 PS Y me baja la velocidad Ya era más lento Así que eso no va a importar demasiado Pero tengo que meter gruñido Hostias Vale, no sé cuánto me voy a quitar No me voy a matar No me voy a matar Si no me hace crítico No me voy a matar, eh Vale Vamos a hacerle atracción Vale Y voy a curar Ah, bueno, tiene la valla Vale, pues Mira, pues esa valla Nos ha venido perfecto Nos ha venido perfecto Eh ¿Cuánto me ha quitado? Me ha quitado 7 PS creo Me ha quitado 7 PS Es decir Si no me hace crítico Me quita 7 PS Y 7 PS Aguanto 2 Bueno Eso sí me golpea Sí me golpea Vale, pues la atracción Ha servido de nada Y me ha quitado 9 Ah, claro Era de 14 a 5 Era 9 No tenía 12 Tenía 14 Eh, vale Vamos a usar una emoción ¿De qué dije que no iba a usar pociones? Vale Lo de la regla de las pociones Vamos a mantener esa regla Para los combates contra los líderes En los combates importantes Si el rival no cura Yo no juro Igual que la misma regla De los niveles Y de usar los mismos Pokémon Que el rival Que son reglas para Los combates importantes Que son los líderes de gimnasio Y la liga cuando llegue Eh, creo que voy a meterle otro gruñido La atracción ha servido de muy poco Hombre, por fin Ha servido de algo la atracción Tío Le bajamos un más el ataque todavía Vale Y ahora Empezamos ya a atacar Empezamos ya a atacar con placajes Vamos con placajes A ver si hay suerte y no me golpea Oh Bien, 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 bien Ahí Haciendo 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 magia La atracción No golpees No golpees No golpees Bien Bien, joder Bien Vamos Venga, otro más Ya aunque golpee Ya Este grosar cae He tenido que gastar una poción Pero bueno Tenía pociones de sobra Tampoco es un problema Me baja más todavía la velocidad Me da igual Y ese grosar que va a caer Y López Bueno Gastando una poción Pero bueno Se ha cargado este grosar Que le saca tres niveles No está Ni tan mal Ok Y merecías ganar Sí, merecía ganar Y Y merecía que no me jodieses tú Con el grosar No vas a tener un grosar No vas a tener un grosar Cuando le digo a la gente Cuáles son mis Pokémon favoritos Me dirán raro ¿Por qué será? Por favor Dime que no se grosar O al menos que no es el primero Felen Vale, tiene felen Hay que cambiar Evidentemente Ese felen no va a tener persecución Ni va a tener nada raro ¿Verdad? Tiene intimidación Uh, no me gusta eso No me gusta eso Os explico No me gusta que ese felen Tenga intimidación Porque eso quiere decir Que mi felen Podría haber tenido intimidación Y no tiene intimidación Y lo que puede pasar Es que igual al evolucionar No Tiene intimidación Puede cambiar la habilidad Al evolucionar Hay Pokémon que cambien La habilidad al evolucionar Pero Ya me deja Me deja ahí La duda Me deja la duda Me deja la duda No empecemos con los bostezos No empecemos con los bostezos Chicos No empecemos con los bostezos Chicos No empecemos con los bostezos Felen No empecemos con los bostezos No quiero cometer Ningún Pokémon No me hagas estar cambiando aquí 24 veces ese Pokémon Porque no me apetece Arañazo Vale Gracias Gracias Vamos con Golperroca Golperroca Le debería quitar A mitad de la vida A lo mejor El mío tiene bostezo Soy más lento ¿Verdad? Sí Soy más lento Si fuese más rápido Podría atacar Y quizá no me dormía Pero Soy más lento Cambiamos Evitamos que William Se duerma Es que no quiero tener Que estar yendo a pulgar Cada dos por tres Porque me está durmiendo A medio equipo Por favor Mira Soy más rápido No sé si me voy a dormir Creo que sí me voy a dormir Pero mira Asco así fuera Quiero que me duermo Si no me duermo Mejor ¿Me duermo? Ah vale Claro Me duermo porque no ha terminado El combate Es que pensaba que era el último No, no No es el último Va a sacar a Virby Vale Vamos con López López que está a punto De subir al 10 Y de López a De López a William De López a William De López a William Virby al 12 Cómo están de niveles Cómo están de niveles Atoque rápido Nada Nada Sigan Sigan Voy a meterle un golpe roca A ver si lo bajo a la defensa Atoque rápido Nada No me hace nada No me hace nada Bájale a la defensa No hay huevos No ha habido Igual le tengo que meter Cuatro golpes Para matarlo Otro golpe roca Sí Pues le voy a tener Que meter cuatro golpes Igual aquí Si hubiese hecho Un golpe cabeza Lo mataba Da igual Virby Golpe roca Va a aguantar Y un último golpe roca Y Virby fuera Joder Tres golpes roca Y no ha bajado La defensa en ninguno No sé qué porcentaje tiene Pero Si hubiese bajado el primero Ya habría salido rentable Muy rentable López sube al 10 William gana experiencia Y le queda un Cubifly Lo que viene a ser La evolución de Pokémon De tipo bicho Claro Lo suyo aquí Lo más normal Es sacar a José Ángel Y es tipo bicho Es tipo bicho Tipo bicho Y es feísimo Así como vato Es feísimo Podría ir con Álvaro Vamos a ir con Álvaro Hombre Lo tenemos aquí Un poquitito abandonado Eh Cubifly ¿Cómo se pronuncia eso? Cubifly O algo así Se pronunciará No lo sé Picadura no me va a quitar Pues sí Se me va a quitar Ah Y encima Se come la bayaranja Maravilloso No, no, maravilloso Vamos con picotazo A ver Lo que le quita Es que picotazo No es buen ataque El cubifly Este Mete Vamos con otro picotazo Golpe crítico Perfecto Super eficaz Picadura Y bueno Álvaro De aquella manera Pero va a conseguir Reventar ese cubifly Y voy a hacer ataque rápido Para evitar cualquier problema Y Ahí queda Esa victoria En este combate Ojo al combate Ojo al combate Que ha tenido sus cosas Ha tenido su Su dificultad Este combate Sin duda Por ahí hay camino Por aquí también hay más cosas Debería ir a curar Un objeto Piedra agua No tengo ni idea De que Pokémon evoluciona Con piedra agua Por ahí A ver Por aquí hay camino Pero creo que también Se puede seguir por el otro lado Y no sé cuál es el principal Y cuál es el secundario No tengo ni idea Por ahí hay agua Por aquí no es Aquí hay un objeto Vale Pues segundo Pokémon de ruta Es un esmore Pues mira Esto es lo que me podría haber salido Voy a cambiar Vaya a ser que la liemos De hecho voy a cambiar A José Ángel Y a ver si así aprovecho Y se despierta Voy a cambiar Vaya a ser Que no me deje huir Y la liemos aquí Y cuanto a venenosa No me venenes Estoy dormido No puede No puede Ascuas Sigo dormido Supo vidas No me quita nada No me quita nada Mira Va a servir este combate Para despertar a José Ángel Nombre a otra cosa Mira Se despierta ya Ascuas Es neutro Ah No es neutro Vale A ver Ese Pokémon ¿Qué ese Pokémon es? ¿Bicho o fuego? Está clarísimo Lo que pasará Es que todavía no tiene El tipo fuego Que lo ganará La evolución o algo Cabelo raro Me han dado también Un antiquemar Y aquí tenemos Una casita Ojo Una mayagol Para Pokémon Tipo bicho y agua Pero bueno Y yo preferimos Quedarnos aquí Puedes tener muchas aventuras Dentro de casa Esto que es una Wii U No me deja de interactuar Pero creo que sí Ahora no entiendo Por qué odio la arena Es aspera y tosca Y se mete en todas partes Cierto Muy cierto No puedo creerlo Vivimos en la playa Mis hijos solo juegan Dentro de casa Ya sea jugando videojuegos O leyendo libros Nunca quieren salir a jugar Puedo dormir He visto en las casas Muchas camas Puedo dormir No cuela No cuela A ver Habría estado muy bien Curarse aquí Habría estado muy bien Curarse aquí Bueno Hay que seguir por la vía marina No sé cuánto queda La vía marina Llevo a López De primeras Sí Llevo a López De primeras Hay un tío aquí sentado ¿Pudo llegar a ese tío? No lo sé No lo sé Voy a seguir un poco más Voy a seguir un poco más Llevo 30 minutos Pero voy a seguir un poco más Me apetece seguir un poco más Tampoco sé que le queda esto Es que no sé Hay un cazabichos aquí No he hablado con él De repente ha cogido y se ha girado Me he asustado un poco Porque Pensaba que era un entrenador De mirada fija Y no, no, no De repente ha cogido y se ha girado Pues... Pues vale Pues vale Tiene... Hostias, tres Pokémon, eh Es que vienen todos con tres Pokémon A buenos niveles Es que... Ojito, eh Ojito a esta gente Tiene Smore Hemos visto que antes de un Asquaz volaba Así que... Bueno, pues pocas dudas aquí En este sentido Asquaz no me debería quitar mucho No me quita nada No me puede quemar Porque estoy tipo fuego Y ahora un Asquaz nuestro Que este sí Va a andar a la Smore a su casa Es tipo fuego seguro, tío Es rojo y tiene Asquaz Quizá este no es tipo fuego Pero la evolución sí Esponí Tampoco sé lo que es un Esponí Pero vamos, tiene toda la pinta De ser otro tipo bicho Vamos, toda la pinta De ser otro tipo bicho Esponí, Esponí Tipo bicho Bicho planta Espón de espora No sé qué tipo es Agua Es azul Es azul A ver La lógica Pokémon Dice que si es azul Es agua Entonces Me encajaría Que fuese Bicho agua Me encajaría Aunque si le pasa Vale Tiene pinta de que le pasa Como al otro ¿En serio se ha quedado un PS, tío? Tiene pinta de que le pasa Como al otro Que Ahora mismo Solo bicho Y la evolución Gana el tipo agua Tiene pinta Vale Vamos con arañazo Y este Esponí Que se va al suelo Queda uno Queda uno Evidentemente Va a ser otro bicho Es Cubelfly Vale Cubelfly sabemos Qué Pokémon es Es tipo Bicho Hada Voy con William Voy con William Y tenemos al equipo tocado Así que no voy a hacer López Otro día te subimos de nivel Pero ya para este combate No Para este combate Te espera Vale, te esperas Vamos a reventar este Cueblo de Fly Tenemos Garda Metal Y Reventamos a este Terminamos con este combate hoy Y todos contentos Otra vez me ha quitado La valla aranja, tío Otra vez me ha quitado La valla aranja Con la picadura de mierda Un golpe crítico Qué buena Vale Este Va a caer en el siguiente turno De hecho voy a hacer un golpe cabeza Para asegurar Que Garda Metal No tiene cien de precisión Vento Federico Me quita 4 PS No está mal el Que hay el Fly este No está mal No está mal Pero se va al carrer Uh, William subió al 14 Se queda a un nivel A un nivel de Evolucionar, chicos Pues vencemos al cazabichos Ah, no quiero tu número Lo que sí quiero es este objeto Robo No tenemos nada De tipo siniestro Ah ¿Puedo aprender a alguien robo? Supongo que sí, ¿no? Jiménez puede aprender robo A ver, ¿qué set de movimientos tiene Jiménez? Porque creo que ni lo hemos visto Arañazo, bostezo otra vez Y golpes furia Los golpes furia Es que no me gusta nada, eh No me gusta nada Golpes furia, tío Si tuviese 100 de precisión Sí, pero es que tiene 80 Vale, pues les enseñamos robo a Jiménez Y con eso, chicos Vamos a despedir El episodio de hoy Espero Que os haya gustado este episodio De Pokémon Urayon Nuzloc Y seguiremos Quizá mañana Con más Chao Chao